La Brigada de Trabajo Voluntario Victoria de Girón de la Asociación de Amistad Finlandia-Cuba ha dedicado jornadas a la reparación de mobiliarios clínicos del Hospital Pediátrico Mártires de las Tunas. Durante 10 años, esta brigada se ha vinculado con centros de la salud pública en nuestro territorio. Cada año más importante por el bloqueo, que es mucho más cada año. Entonces, queremos ayudar, queremos mostrar que cada país no está en bloqueo contra Cuba. Es un proyecto que se mantiene, que se ha mantenido hasta la fecha, y llegando cada año a las Tunas para realizar labores de trabajo voluntario en instituciones de salud. En estos 10 años, pues han laborado en el hogar materno Clodomira Costa y en el hospital pediátrico donde nos encontramos. La brigada finlandesa compartió escenario, además, en la Casa de la Prensa en las Tunas. Luego del intercambio de experiencias con reporteros del territorio, Adalis Reyhaine, presidenta de la UPEC, distinguió a dos de los brigadistas que se destacan en el ejercicio periodístico, un homenaje que se escribió en la jornada de la prensa en las Tunas. Asimismo, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos como parte de estos encuentros, distinguió a periodistas tuneros por el acompañamiento de la prensa a los movimientos internacionales de solidaridad. Natacha Díaz Bardón y Orlando Cruz, LTV Noticias.